El periodista Carlos Paredes, quien fuera reportero de Panorama en este canal, conocido en el ambiente periodístico, publicó una investigación hace algunos años que se tituló La Sombra del Héroe. Esta crónica, que fue publicada en forma de libro, obtuvo el premio de la Fundación Gabriel García Márquez a la excelencia periodística. Sin embargo, esta misma crónica le significó un juicio, una querella por difamación que interpuso el general Quetín Vidal Herrera. Como todos recordarán, un general que tuvo un papel protagónico en la captura de Abimael Guzmán. Pues bien, de esta investigación del periodista Paredes, habla de un hombre más conocido como El Padrino. El periodista Paredes vive en México, estuvo en los últimos días aquí para venir justamente a declarar al juzgado donde se procesa su caso y pues ha actualizado toda la información en la cual él se ratifica. Es decir, él insiste en su denuncia a pesar del juicio, a pesar de la querella y hay que decir que la propia Fundación García Márquez, que lo premió, que lo galardonó por esta investigación, también se preocupó muchísimo cuando el escándalo estalló y a su vez formó una comisión para hacer lo que en periodismo se conoce como fact-checking. Es decir, el chequeo de los hechos puntuales que se denuncian y luego de esa investigación la Fundación le reiteró, digamos, su confianza y no le quitó el premio como hubiera ocurrido si es que detectaban alguna irregularidad. Los detalles de este polémico caso en el informe de Dayana Ciesa. Adelante. La subida, Cuba. Denuncia por el enriquecimiento ilícito de él. Mira, yo he venido a responder. Regresó al país después de cuatro años y trae consigo las valiosas pruebas con las que puso en evidencia los oscuros vínculos de un personaje a quien se le atribuyó por años la captura del líder de Sendero Luminoso y con las que provocó que aquel general que apareció ante los flashes y las cámaras junto a un derrotado Abimael Guzmán en el año 92 ya no sea más visto como un ejemplar, astuto y honesto policía. Carlos Paredes hoy desempolva este importante material pero ahora lo utilizará para defenderse en la vía judicial ante la querella que le ha interpuesto Ketín Vidal Herrera por supuestamente haber manchado su imagen de héroe nacional por haber provocado su más grande caída. Lo que yo he escrito en ese libro, letra por letra lo puedo probar y ahora que Ketín Vidal está muy expectante como el futuro ministro del interior de Ollanta Humala le digo, yo me ratifico al 100% en lo que dije en el libro. Este es el libro con el que el periodista pone al descubierto los aparentes vínculos entre el héroe y el padrino uno de los más grandes narcotraficantes que montó un sofisticado laboratorio de cocaína llamado Villacoca, allá por los años 80. El padrino era protegido por oficiales de la policía de investigaciones de aquella época, algunos de ellos acabaron en prisión y otros fueron expulsados. Ketín Vidal fue uno de ellos según lo corroboró el periodista Carlos Paredes a través del testimonio de José Jorge Zárate un general que fue el jefe de Ketín Vidal y quien le presentó al padrino. Jorge Zárate, tras cumplir 7 años de condena por sus vínculos con el narcotráfico revela que Ketín Vidal tuvo más cercanía con Reinaldo Rodríguez López, el padrino y por tanto más motivos para ser involucrado con el narcotráfico. Incluso aseguró que le compraba a Vidal medicamentos para su esposa traídos del extranjero le regalaba pasajes de su agencia de viajes y hasta le puso una línea telefónica privada en su oficina. Lo acusan además de estos hechos lo acusan por ejemplo porque encontraron tarjetas de agradecimiento de Ketín Vidal en las oficinas de Reinaldo por favores que éste le había hecho. Porque se encontró un parte policial que formuló el mayor Hermes Guaroto en ese entonces mayor ante un pedido que le hizo Reinaldo Rodríguez a Ketín Vidal lo llamó por teléfono pidiéndole ayuda porque este mayor según él lo estaba amenazando lo estaba tratando mal fue Ketín a la oficina llamó la atención al mayor y solucionó el problema. Él sí lo ayudó en ese caso. Porque Sara te asegura que quien salvó de prisión a Vidal fue la eficiente labor de su abogado Vladimiro Montesinos. Yo he tenido que escarbar acá en los archivos de este poder judicial encontrar el expediente de Villacoca fue una tarea muy difícil habían 28 tomos de expedientes y buscar uno por uno hasta ver dónde encontraba las declaraciones de Ketín Vidal el atestado policial que había desaparecido de la policía etcétera, etcétera me tomó más o menos 3 años En otra parte del reportaje se pone al descubierto la estrecha relación entre Vidal y Montesinos se detalla sobre el sometimiento que existía hacia el DOC pues el general fue ayudante en su estudio de abogados que defendían narcotraficantes de esta manera pagaba los favores que el DOC le hacía pero lo que nunca pudo perdonarle Montesinos a su amigo fue que se atribuyera la captura del líder senderista y es que el DOC quiso llevarse los aplausos pero cuando reaccionó era demasiado tarde porque Ketín Vidal había informado a la prensa y los peruanos tenían el nombre del nuevo héroe meses después Vidal fue cambiado de puesto la venganza de Montesinos se hizo entonces efectiva Yo diría que ha sido el producto más perfecto de Montesinos porque lo va a penetrar a la oposición política lo va a penetrar a cierta prensa independiente Así titula Carlos Paredes a este capítulo del reportaje en el detalle la forma en la que Vidal y su hermano Gualdir se apropiaron de un terreno que le pertenecía a Carlos Iparraguirre y su esposa una pareja de jubilados que tardó 19 años en pagar su propiedad Los hermanos Vidal apelaron a la prescripción adquisitiva del dominio una figura legal que les permitió apropiarse del terreno demostrando que lo habían ocupado por 10 años de manera pacífica ¿Qué yo podría pensar de uno que es el jefe general de la policía que está obligado a respetar respetar el derecho a la propiedad y que él valido a su poder ha hecho lo que bueno, me ha hecho a mí despojarme de un lote de terreno en beneficio de su hermano Acaba de morir el dueño del terreno que Tim Vidal y su hermano le quitaron a este señor en Nueva York estaba autoexilado en la casa de su hijo sin poder recuperar la única propiedad que estuvo durante 35 años de trabajo como obrero El héroe también habría gastado medio millón de dólares en casas para lo cual se valió de testaferros según denunció un hombre que había sido el corredor inmobiliario de Tim Vidal desde 1993 y quien reclamaba el pago de sus servicios que el entonces ministro del interior se negaba a cancelar Este reportaje fue publicado por la revista Etiqueta Negra en el 2004 a partir de esta investigación el ministerio público le abrió proceso por enriquecimiento ilícito Vidal durante muchos años no se atrevió a responder a las acusaciones pero en el 2009 interpuso una querella por difamación agravada al periodista quien se enteró de su proceso estando en México donde reside desde hace cuatro años Tim Vidal dijo a la revista de Hildebrand hace poco de que yo era un reo ausente de que si llegaba me tenían preso y me mandaban casi como sentenciado al origancho no estoy acá listo para contestarle Carlos Paredes está de vuelta y denuncia una serie de irregularidades en su proceso ha recusado al titular del 26º juzgado penal de Lima Benjamín Enrique Scholfer magistrado a cargo del proceso por considerar que no es imparcial el juez el juez ha sido abogado cuando lo separaron del poder judicial porque es un juez antiguo un tiempo lo separaron del poder judicial y en ese impedín hace pocos años fue abogado de una señora que se llama Laura Zavala Chumbiauca una mujer relacionada con Ketín Vidal además abogado de una querella que le puso a Benedicto Jiménez por los mismos temas del libro abogado de la parte contraria entonces él tuvo que inhibirse no se inhibió La caída del héroe en el 2007 obtuvo el premio internacional de la fundación para un nuevo periodismo que dirige Gabriel García Márquez Ketín Vidal al liderarse quiso frenar esta decisión Fue hablar con el mismo García Márquez que es el presidente de la fundación y le dijo que todo lo que yo había escrito era mentira entonces García Márquez que es un hombre sabio y es un excelente periodista y que no se casa con nadie dijo muy bien nombró una comisión de tres periodistas intachables que están encima del bien y del mal de Latinoamérica y vinieron de manera inopinada al Perú para ver si lo que yo había dicho era mentira o no después de una semana de trabajo intenso juntándose con diversas personas ratificaron el premio y así lo hicieron saber el día de la entrega del premio allá en Monterrey esta sería la verdadera historia del general que ahora tiene gran cercanía con el entorno del presidente electo Yanta Humala y que formaría parte de la terna de los boceados para ocupar la cartera del interior A Humala también habría que decirle ten cuidado quien es Quetín Vidal y no vaya a ser que después de 10 años estemos en otro episodio terrible para la historia peruana El presidente electo y su entorno deberían estar atentos en todo caso están advertidos Bien Bien, aquí en Buenos Días Perú no tenemos ninguna clase de vínculo ni con el periodista Carlos Paredes ni con el general Quetín Vidal Ambos sostienen una querella a nivel judicial pero nosotros sí nos fijamos en algunos síntomas que muestra este caso y lo que sí nos preocupa son las presiones cuando un periodista es víctima de presiones demandas juicios por difamación cuando los denunciados hacen toda una campaña de prensa para desprestigiar al periodista que los investigó entonces algo huele mal porque cuando una autoridad cuando un político es objeto del escrutinio de la prensa su defensa es su verdad y con su verdad rebate las acusaciones cuando estas son falsas acreditar al periodista es cierto matar al mensajero como se suele decir y tratar de decir que ese periodista es vendido es mafioso es corrupto tiene intereses subalternos ha recibido plata es parte de una campaña de desprestigio etcétera etcétera esto si nos llama la atención porque si el general Antonio Getín Vidal está convencido de sus razones y de su inocencia pues su arma más eficaz debería ser su verdad y no debería apelar al recurso de tratar de manchar la carrera de Carlos Paredes que es un periodista apreciable que se ha ganado además el muy prestigioso premio de la Fundación García Márquez que es un premio que cualquier periodista quisiera tener que era quien le dijeron y que era que era